Por ahora, más 500 dólares adicionales para alimentarlo con su asistente y de estas demente. ¿Puedes poner a cámara en la lista si promete no comer? Uy, esa no es mala idea. ¿A quién nos le pedimos que no coma? A mis padres y a tu madre. ¿Por qué no les compramos? Así ganaremos por la bota. A mí... No era en serio.